Así que vamos a escuchar lo que dijo. La idea es preservar el equipo titular para jugar la Copa, que es el campeonato más urgente, prioritario e importante que tenemos. Este es el primer partido del intermedio, que son 7 fechas, y después hay 15 fechas más de la apertura, o sea que quedan 21 partidos. Creo que en el primer tiempo no encontramos el juego, más allá del esfuerzo, y la segunda parte con los cambios, a pesar de que teníamos 10, pudimos descontar, pero se hizo difícil porque terminamos defendiendo 4-2 y no tuvimos muchas chances. Pero muy contentos con el esfuerzo de los jugadores, la responsabilidad es mía, y esperamos poder ganar el martes para, digamos, ir en el sentido de lo que se nos pidió cuando vinimos. Tenemos que recuperar a Gargano, que estos días ha entrenado... ¿Llega? Pienso que sí, Cebolla hizo un buen partido hoy, no sintió nada, hoy reta lo mismo. O sea, que hay que armar el rompecabezas. Concluyó un mínimo periodo de pases, Peñarol no hizo incorporaciones. ¿Qué pasó con aquello de lo que querías, lo que quería Peñarol, lateral izquierdo, volante mixto y centro delantero? Los jugadores clase A que buscamos acá, están fuera de mercado para nosotros. Por ejemplo, uno que enfrentaste a eso. Sí, y hay otros. Pero hay temas que son internos que nosotros no los vamos a hablar, porque estamos intentando proteger a Peñarol. Todos sabemos que hay mucha ansiedad por el martes. Las selecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto juega eso en vos? ¿O cuánto juega eso contigo? En mí no, en nosotros aquí no juega. No juega directamente. Nosotros intentamos hacer una disociación y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Hemos estado reunidos muchas veces con la comisión técnica, analizando jugadores. Algunos jugadores se pidieron, pero no viene al caso nombrarlo. Y se tuvo la mayor voluntad para hacer las negociaciones. Pero ya te digo, hay algunos futbolistas que están fuera de las posibilidades de Peñarol hoy. Nosotros tenemos la obligación, por mandato periodístico, por mandato de profesión, de buscar siempre la anotra. ¿Qué te llevó en la particular situación que viven los entrenadores a acceder a la misma? Lo que pasa es que, y yo la verdad que hace mucho tiempo que no voy a la... Es más, incluso creo que debo alguna cuota de la... Pero he compartido mucho antes, años anteriores, en formación, en cursos que se dieron. En los cuales en un momento estuve una semana acá en Montevideo haciendo cursos de reactualización. Yo soy profesor del curso de entrenador en Artiga, doy dos materias. Una es técnico-tática, de todas las licencias, y la otra es psicología. Y nosotros hacemos un hincapié importante en el tema del rol del entrenador. Y la cuestión ética, que no es fácil de definir. Yo tengo una cuestión, una definición que es bastante arcaica, rural. Pero digo que tener ética es hacer las cosas sin que te genere demasiados problemas en el futuro. Hay un hecho que se está dando de forma continua desde hace un tiempo. Hay muchos cursos de gerencia deportiva. Pero que no tienen el curso de entrenador. Y hay entrenadores que no tienen el curso de gerencia deportiva. Y son gerentes. Y ha habido cierta coincidencia en que, como me pasó a mí una vez en Central Español, no importa con quién, que yo me tuve que ir porque el club no quería continuar con mi servicio. Y asumió el gerente. Creo que son temas que tenemos que hablarlo, que conversarlo, entre todos. Hoy estuve hablando con Fossati, por ejemplo, del tema. He tenido llamados de algunos compañeros, por ser el técnico de Peñarol, ¿no? Porque es un tema que me gustaría que en lo posible se le prestara atención. El tema de la ética, el tema de participar en esto. ¿Crees que te puede traer, más allá de la explicación que vos decís, de lo que está pasando con los gerentes deportivos que terminan asumiendo? ¿Algún problema, algún conflicto, algo? Y en todo caso, ¿te importa o no? No, no, no. ¿O buscas una conversación, un diálogo? No, no, no. Yo estoy dando mi punto de vista. Yo no puedo pensar por los demás. Ahí dependerá de la... Yo cuando entré a Peñarol, me mandaron un mensaje de texto y me dijeron que no podía dar notas acá. Que no podía dar notas. Y yo lo cumplí a rajatabla. Entonces, quiero que me considere de la misma manera, nada más. ¿Qué puede pasar en el futuro? No sé. ¿Con los entrenadores? No, no sé. ¿Con tu postura? Me imagino que van a llamar a una reunión en la que seremos invitados. ¿Lo buscas? ¿Lo estás buscando? No, trataré de ponerme al día en la cuota, que debo mucha plata, a pesar de que estuve mucho tiempo sin entrenar. Y me imagino que como todos los gremios, nos sentaremos a hablar. ¿De qué forma tendría que ser? ¿Cómo tendría que pasar eso? Nada, lo que se hace... ¿Que se llamen? No, 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 no. Yo voy a llamar a... ¿Vos vas a llamar? ¿Vos vas a iniciar un diálogo? Voy a llamar al Terco Ayala, que es el que da administración, que es justamente donde se hacen los mapas, digamos. Lo que pasa es que una cosa es el mapa y otra el territorio. Esa es la diferencia que hay. Y le voy a preguntar, y si es necesario que nos juntamos, nos vamos a juntar, como lo hemos hecho siempre, a pesar de que yo últimamente lo único que he hecho ha sido dar el curso en Artigas. Solo en Artigas hay 80 personas haciendo el curso, 40 en Artigas y 40 en Mella Unión. ¿Vos te sentís responsable por ello? ¿En cierta forma? No, yo quiero saber... ¿Para ser más visibles? Yo quiero saber si lo que yo estoy diciendo en el curso es válido. O hay que revisar los temas y hay que revisar la materia y hay que revisar algunas cosas. ¿Cuáles quisieras revisar vos? No, eso dependerá de lo que pase. Lo que tiene que haber es una coherencia. No se puede... ¿No se está siendo coherente? Yo creo que no. No, porque se está diciendo una cosa y se hace otra. ¿Hay posturas muy encontradas? No sé, porque yo no he estado. Tengo que ver cuál es la situación y a partir de esta nota pienso que me va a llamar alguien por teléfono y si no, voy a llamar yo. Gracias.